Una vez celebradas las primarias del Partido Socialista de Cataluña, el Partido Socialista de Cataluña no se convierte en una rémora para la gobernabilidad de España y que no se convierta en una rémora para el propio Partido Socialista Obrero Español. Si triunfan las tesis del Partido Socialista catalán, mucho me temo que este país esté abocado a seguir en un bloqueo sincronal y que vayamos a unas terceras elecciones. Por eso apunto y señalo a que me deseamos que ese Partido Popular, que una vez más ha pasado el periodo electoral interno de los Estados catalanes, el de Nuestra Fonja, apuesto por la gobernabilidad y apuesto por que España nos está perdiendo ni un poquito más en un bloqueo, en una situación de absoluta proyeccionalidad que no beneficia a nadie. Se ha puesto en evidencia que el PSOE es un partido que está fraccionado, es un partido que está dividido y que es como un cuerpo con dos cabezas. Es un cuerpo que tiene dos cabezas, Barlón e Izeta, pero que ese cuerpo anda en la misma dirección y es hacia el abrazo de las tesis nacionalistas en Cataluña. ¡Gracias!